Eso, laterales, Silvi, frente, perfecto, vamos, dale salud, lateral, por atrás, eso es, vamos, eso, bien, bien, Maxi, bien, 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 vamos, 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 bien, no salgas tan cerca de la pared, salí por el centro del cono, Silvi, no salgas por el costado, salí de frente a mí, bien de frente a mí, Maxi, corriendo de frente a mí, justo de frente a mí, más de frente, eso, más todavía, sí, acordate que vos tenés que estar preparada para la volea, ahí, sí, vamos, ahí, ves, ahí, ahí es donde voy, vamos, 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 dale, 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 ahí va, metete atrás, vamos, perfecto.